Como Romeo y Julieta No seas metiche, déjame ilusionar tranquila Tenemos que comprar maracas, tonetes, que es una de las locas más chicas Y serpentinos, vasitos descansables, porque no pienso hablar ¡Sí! ¡Cómo me gusta bandegear! Matana ¿Tenés unas ojeras de panda que estás cansado? Contéstame Vamos ¿Qué? No, no ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¿Yo? ¿Por qué te impaldes? Estoy enamoradísima de vos Estás en mi cabecita, en mi cuerpo todo el día Pase lo que pase Ves lo que veas Escuches lo que escuches Nunca, nunca, nunca me voy a separar hoy Mi helado de cereza Mi chicle de pomelo Te mando un beso con jugo de alcayota ¿No querés que vayamos a una obra de teatro independiente? No sé si era por el club O por el formato que ellos van por la vida así como solos Me gusta cuando me abraza, me gusta cuando me mire y se ríe Me gusta todas las cosas Sí, sí, sí Escucha bien lo que te voy a decir porque me desconcentra ese flequillo ¿Qué te hiciste? Se usa Son González Pecoche No, Flora No, 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 no ¿Qué te pasa? ¿A mí? No, a Tommy Danster Tommy Danster Ella solamente al verte a vos dijo Alberto, sol Al, 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 al verte a vos, sol Me va a querer comer Con una chiabata Queso, cebolla Y una guarnición de verdes Tengo un hambre Como piojo de teluca Esto va a ser una bola de fuego así incandescente que nos va a perseguir a todos y nos va a pulverizar Cállate Dejá de hundirme el subsuelo donde está el estacionamiento ¿Pero por qué? Te empecinás en soplar la veña saliendo desde el cumpleaños Y dejá de tirarme alcohol en una llaga que tengo en la zona pélvica Tampoco te crees que sos Juan Carlos Pereja So, ¿no es cierto? Me tengo que creer Juan Carlos Pereja Me arruinaste el juego Pero bueno Tengo un tema ¿Sí? Estás indespuesta ¡Ay! Buenas noches América Estas son las noticias Primera vez que siento mariposas en el estómago En mis tripas Estoy volviendo pacho ¿Alguna vez sentiste que estabas por meterte en la boca del lobo? Ay mi amor, ahora vas, ahora vas ¿Y esto? Me dejó decirme jamón gumbelón ¿Por qué te encontraste con tu tren de la alegría? Soy la gallina dorada y vos me estás queriendo desplumar ¿Por qué tendrás que ver el culo con la música? ¡Ay! Estos son los titulares Rafael, Rafael, el que se lo encuentra para él Cuando me metí en la media luna Nadie me dijo nada Voy a ser mejor que Omar Sharif en el Dr. Chivago Dios mío, la Virgen que nos protege Mirá quién habla Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por casa? Estás vuelto hippie ahora Cuando llega la planilla de rating Te abalanzás como abeja al panal ¡Ay! Aquí llegamos con toda la información Soy Sol Cacenave Transmitiendo desde Mega News Internacional Queridas noticias Ahora ya las tienen Estamos fuera del aire ¿Cómo va a hacer esta fruta? ¿Cómo va a hacer esta fruta? Gracias por ver el video.